¿Te gusta navegar? Es posible que alguna vez te hayas planteado comprar un velero. Y entonces, es cuando buscas anuncios de ventas de barcos. Enseguida descubres cuál es el barco que más te gusta. El problema viene cuando después de hablar con tu mujer y el banco descubres cuál es el barco que puedes comprar. Pero tranquilo, todo tiene solución. Es solo una cuestión de manos. Es muy sencillo. O tienes dinero o tienes manos para trabajar. No hay que desanimarse, solo hay que ponerse manos a la obra y tirar para adelante. Aquí verás cómo hemos rehabilitado un velero de hierro. Sigue hasta el final y verás los aspectos más importantes de este tipo de trabajo. El barco cuya rehabilitación veremos, es un embrumeta, diseñado por el navegante Moitesier y del cual se hicieron 70 ejemplares. Moitesier llamó a su barco Joshua en honor a Joshua Slocum el navegante. En una de las travesías de este barco, Moitesier partió de Tahití llegando a Europa. La navegación la recogió en el libro El cabo de Hornosabella con todos los detalles del viaje. Es un velero de hierro, tipo Ketch, de 12,7 metros de eslora de flotación, que acaban siendo 14 debido al soporte del piloto de viento y al botalón. Su peso es de 18 toneladas, sin carga. El anterior propietario, le añadió al diseño original una pequeña cabina de protección. Es muy duro hacer largas travesías sin una protección del viento y el agua. El anterior armador, llevó a este velero al ártico. Bien, empecemos la rehabilitación. Es importante. Que para empezar los trabajos tengas el espacio libre y las herramientas necesarias organizadas. Aunque lo más probable es que al final del día acabes así. Empezamos por la instalación eléctrica. Es importante revisarla toda, cambiando el cableado sospechoso. Hay que desmontar techos y suelos, y aprovechamos para comprobar el aislamiento térmico del barco. Los techos están aislados con planchas de porespan, pero no así las paredes. Por lo que las hemos agujereado con una broca de campana, rellenando con espuma de poliuretano el hueco existente entre la madera y el casco metálico. Hemos actualizado el cuadro y sustituido los interruptores por otros con fusibles ya incorporados, instalando una línea en exclusiva para cada aparato. Así si falla uno, el resto sigue funcionando. No te olvides de etiquetar el cableado. En caso de avería ahorrarás tiempo y sufrimiento. Además hemos dividido el cuadro, en tres líneas independientes, con sus respectivos protectores. Tanto el piloto automático como el molinete, tienen un protector aparte. Hemos incorporado dos paneles fotovoltaicos de una anterior instalación. Los paneles son de 24 voltios, por lo que se ha añadido a la instalación un transformados de 24 a 12 voltios de corriente continua. También el imprescindible regulador de carga, sin él, en las horas nocturnas, los paneles descargarían tus baterías. Comprueba, tester en mano y horas distintas el amperaje que te da. También se ha instalado un aerogenerador con su correspondiente regulador de carga, que también hay que comprobar. Esto ha sido bastante laborioso. He tenido que subir a trabajar al palo de mesana varias veces. Primero a presentar el mástil de inoxidable, volverlo a bajar, una vez hecho los anclajes, montar el cuerpo del generador, subirlo de nuevo, anclarlo al palo de mesana a los agujeros. Todo esto suspendido de un arnés aguantando los 17 kilos del conjunto con una mano y atorneando con la otra. ¡Uf! ¡Qué paliza! También he aprovechado para revisar las crucetas, los ovenques y las conexiones existentes encima de los dos palos. Finalmente, hay que pasar el cable eléctrico por el interior del mástil y sacarlo por su base. Hacemos un agujero en la cubierta, que protegeremos con un pasacable sin permeabilizado con psique o similar. A través de él, se llevará el cable al regulador de carga del aerogenerador y de ahí a las baterías. Se han instalado cinco baterías, divididas en tres grupos. Una batería en exclusiva para arrancar el motor, dos para servicio eléctrico y las otras dos, solo conectadas a los paneles y al aerogenerador, como emergencia. Para subir a los palos, utilizo material de escalada. Esto me permite hacerlo solo. Utilizo un descensor grigri, un puño y un shun de seguridad que va anclado a una segunda cuerda y que actúa como seguro. Para la electrónica, se ha aprovechado parte de los aparatos que habían y funcionaban, como el radar y el ploter. El anemómetro tenía un cable partido. Ha habido que reconectar. Qué fácil, ¿verdad? Pues me ha costado cuatro horas de desmontar techos y conexiones hasta que he encontrado el cable de los cojones. La radio funcionaba, pero se ha cambiado por otra que permite poner el número de ICE y un micrófono exterior, para poder controlar los mensajes durante las guardias en la bañera. La radio antigua se queda de respeto, por si fallara la nueva. Se ha añadido un ICE, que es muy importante para la vigilancia. Así como una sonda y un Enrich que envía la ruta a la gente que te sigue. Se ha instalado un piloto automático, imprescindible especialmente si alguna vez vas a navegar solo. No, no, esta no es la foto, quítala, quítala. Esta es la del piloto. Humedades, goteras. Es posible, siempre puede haber alguna entrada de agua no deseada. En este caso hemos desmontado todas las escotillas, rascado el SICA de unión y limpiado aplicando un nuevo SICA. No pasa nada mientras sea agua dulce lo que entra. Y sobre todo, siempre que haya más agua afuera que dentro. En una escotilla que mostraba síntomas de corrosión, hemos saneado el hierro y aplicado antioxidante antes de volver a ensicarla. Hay que revisar todos los grifos de fondo. Este se nos partió al intentar cerrarlo. Mirar lo que le hizo la corrosión. Las ruedas de madera son muy bonitas, pero en el exterior se acaban pudriendo con el tiempo. Aquí hemos sustituido la rueda de madera por una metálica. Las venden con un diámetro estandarizado, su sustitución es muy fácil y te garantiza seguridad. Imagínate que te quedas sin rueda navegando. No hay que olvidarse de comprobar la cocina. No tenía intención de cambiar la cocina, pero al comprobarla, hubo una acumulación de gas que la hizo defragar. El resultado fue un depilado integral de cejas y brazos, con un intenso color apoyo chamuscado. Instalamos una nueva. Si tienes dudas de tu cocina, cámbiala. Esto, también nos llevó a recordar la necesidad de tener extintores, colocados en sitios estratégicos de fácil accesibilidad. Si quieres comer caliente, no te olvides del gas. Si no, no podrás cocinar. Siguiendo con los temas de seguridad. En la Sentina hemos instalados dos bombas de achique eléctricas, que nos aseguran un vaciado de 14.000 litros por hora. También tenemos una bomba de achique manual. Nos falta instalar una motogomba a diésel, con una capacidad de vaciado de 30.000 litros de agua por hora. Levantar un ancla manualmente, puede ser una labor muy pesada. Que nos puede llegar a hacer creer, que el ancla, pesa más de lo que realmente pesa. Así que hemos sustituido, el cabestrante manual por un molinete eléctrico. Siempre hay pequeños trabajos de carpintería que hacer. Tapetas que hay que fijar, puertas que lijar, algún mueble para instalar o adaptar. No son trabajos realmente vitales, sino más bien estéticos. Recordemos que los veleros tienen dos motores, uno es un motor mecánico alimentado por un combustible fósil generalmente, que puede ser diésel o gasolina. El otro motor es un motor textil, alimentado por el viento y se llama vela. Es el trapo, así llamado coloquialmente. Hicimos revisar el motor por un mecánico y hacerle una puesta a punto. El motor era prácticamente nuevo, no tenía más de 1.100 horas. Se trata de un motor Volvo, fabricado con licencia Perkins y con una potencia de 75 caballos. La revisión del motor fue perfectamente satisfactoria. El barco tenía una buena provisión de velas. Una mayor, una mesana, un genáquer, un yankee, una trinqueta y un tormentín. Hemos hecho una vela mayor nueva, con cuatro franjas de rizos y tejido reforzado, para resistir fuertes temporales, además de un nuevo tormentín. Cambiamos las drizas y escotas, pues en muchos casos estaban rigidizadas. La revisión, limpieza y puesta a punto del piloto de viento fue el último trabajo. Una barca auxiliar, una nueva radio baliza y la balsa salvavidas completan el equipo final. Una vez rehabilitado, vamos a probarlo. Estaremos en una navegación de 1.100 millas, desde vivo hasta Tarragona y este será el próximo vídeo. Será un viaje en solitario. No os perdáis navegación.